Y en la vi por ahí, tomando, queriendo morir Llorando, quien le hizo y su alegría tan bella Y ahora sus sueños en esa batalla Usted se fue y la dejó el único llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudo ver lo que por dentro es Ya no quiere, quiere, ni que le puedo hacer Todo fue culpa de usted Que la dejó el único llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudo ver lo que por dentro es Ya no quiere, quiere, ni que le puedo hacer Nadie deja que muera una tonta bella Ni deja sin pastillo una doncella ¿Quién va a poder firmar? ¿Qué es lo que por dentro es ella? Le pago con sufrimiento y hoy no brilla a ella Nadie deja que muera una tonta bella Ni deja sin pastillo una doncella ¿Quién va a poder firmar? Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudo ver lo que por dentro es Ya no quiere, quiere, ni que le puedo hacer Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudo ver lo que por dentro es Ya no quiere, quiere, ni que le puedo hacer Si ahora lloras sola, sola solita Las venas de un amor que esas locas partidán Ahora lloras sola, sola solita Las venas de un amor que esas locas partidán Todos me culpan ¿Quién va a poder firmar? Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudo ver lo que por dentro es Ya no quiere, quiere, ni que le puedo hacer Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Sencillo, este es el Armageddon Edition Daniel el que habla con las manos El Rey El Fantástico Mario Villar Otra mano de los que hemos llevado a la mano Vamos a cambiar el ritmo estos cabros Con las manos de los que me ayudan a hacer ¡Gracias! ¡Gracias! Tienes ganas de un amor que es lo que hace Y aún aquí estoy yo por su amo ¡Gracias! Uy! ¡Gracias! Uy! 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 ¡Suscríbete al canal! Pesús al barco la temales pa' irradic Perdonate en gasolina que está raising Boda con los shops y su padre post Opinciona con el reggaeton y no quiero ni dos Dale pa' el B.I.P. esto parece un paribus La bomba que le hable en vivo y yo con tus colores ¿Qué vamos a hacer? No esperemos que la pertinente no va Parilla su verdad, poné la tinta a boca de la pared No hay cómico de hora, tenés por el momento pa' el sol No, 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 no Vamos a ir, diga, diga Tó' la movida pa' los weekend women Hasta abajo, vamos a ir, diga, diga Estoy la movida para el weekend, weekend That's all Fueron meses buscándote, pero no te encontré en ninguna Me imagino viajándote, pero no me quedes sin que tú Te pido por que no te vayas, quédate conmigo Perdí respuestas a los días que no te he dormido Me imagino como loco buscándote, no te he costido A mí me quiero tocar, por estar contigo Te pido por que no te vayas, quédate conmigo Me di las cuentas de los días que no te he dormido Me imagino como loco buscándote, no te he costido A ninguna quiero tocar, por estar contigo Bacarlo cuando te quitaba la toalla, y tu cuerpo con sabor a playa Baby yo me lo comía, tú me dejabas, se me de la raya Ahora no te tengo en la noche, teléfono el favor no te vayas No me olvido de todas las cosas, una con esa pantalla Dame otra noche travesura, como me lo hace tan dura Ella con el mío te cura, de que yo me quedo en la nuda Dame otra noche travesura, de que yo me lo hace tan dura Me hace falta como el argentino el mate Esta cuarentena no me late, baby Bebe, brinda mucho por pensarte, esto no me ayuda por poder recuperarte No te vayas como tú te mueves, te robas mucho que no me entretenes Déjala sin venir y que no estés, no vales Vete con él en potasias, no más me hiere Te escribiste, después lo borraste Eres un estable y a veces me textea Aunque la busque, dice por la noche Solo me río de que me piche Baby yo por eso no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo En ningún lugar quiero tocar, por estar contigo Baby girl, dime dónde te has metido, nadie te ha corrió No sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Que te canse del frío, se acerco y me digo La sabana le soltaste y ya te había bendecido Me intentaba tanto y ya no le he convencido Dice que la vida es una y yo lo he hecho hasta aquí Olvida lo que tiene, mi tío me lo digo Si eres un ejemplo, aquí sigo jodido No me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me textea Aquí la busque, por la noche Solo me río de que me pichea Todo de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de mis gangas esperadas Si algún tío tiene la cosa sonada Que me veo con uno pero no creo de nada El vaso me lo hackeaste, las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Y tú pendiente para que nada te falte Y tú pendiente que tú no voy a robarme El vaso me lo hackeaste, las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Pero me pillaste, eso es que darte Te pido por favor no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días, pero te he dormido Me tienes como un loco buscándote No te consigo Ningún me quiero pisar, no estoy contigo Te pido por favor no te vayas, quédate conmigo Te pido por favor no te crees así que yo quiero vivir a la revés Sé bien que la caré y la noche son con un Funtama Ahora me visita el Tazma No quiero que, pienses que Me la paso aun con estar de carajo Esa vida la dejé Pensando en ti no pasé de culpa No, no, ¿por qué estás caminando sola? Borracha hacia estas horas Obligado o algo pasó contigo Si no quieres montarte te sigo Para mí es incómodo Verte sin nada ni modo Pero cuenta me confía Sé que todos los hombres han fallado, yo sé Tal vez no sabes descubrir, no sé Pues estás buscando el mismo club que tenía tu edad Venta me confía Sé que todos los hombres han fallado, yo sé Tal vez no sabes descubrir, no sé Pues estás buscando el mismo club que tenía tu edad Desahómate Estoy que a la que algo te vas a caer Aprende a valorarte Lo que es más culpable Poder recuperarlo y recuperarte Y en este mundo lleno de estaciones Que se le impugnan las decisiones Hoy se besa psicodobobes Recutando tus confesiones Tampoco ser mujer Para estar juzgando tus decisiones Yo tengo uno a todos lados ganando mis emociones La joda parece engaño Niño te acompaño Que él anda feliz Y tú puedes tanto hacerte daño A veces correndo mi vida engaño Y la mejor ayuda que nada me extraño Hay amores que matan por mentores que te matan Pero de eso se trata B y B Tu recuerdo te atas de muy bien Lo que pasa es que no es peor que el de frente Pero cuéntame, confía Sé que todos los hombres están fallados Yo sé Tal vez no sabes descubrir, no sé Pues estás buscando el mismo flow que tenía tu edad Cuéntame, confía Sé que todos los hombres están fallados Yo sé Tal vez no sabes que tu edad no sé Cuéntame, dime A la hora que sienta te Si lo dime Si prendemos a donde escuchaste Si yo me adquile que es en tu cuate Me dejé contigo Hasta el final te quedes conmigo El problema es ser que no me contigo Dejé toda la peor Estoy contigo, mi nena Estoy contigo Hasta el final te quedas conmigo El problema es ser que no me contigo Dejé toda la peor Estoy contigo, mi nena Porque estás caminando sola Borrachos y asesoras Obligado algo pasó contigo Si no quieres montarte te sigo Para mí es incómodo Verte sin ánimo Quiero cuéntame, confía Sé que todos hombres están fallados Yo sé Tal vez no sabes descoder, no sé No estás buscando el mismo flow que tenga tu bebé Cuéntame, confía Sé que te lo han hecho fallados Sé Tal vez no sabes descoder, no sé No estás buscando el mismo flow que tenga tu bebé Bitch, mi hijo Háblame de ti, como tú estás, quisiera verte En una foto te vi y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo, en el amor no he tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad Me mata en aguanto No te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una niña estudiosa A la otra ella la tiene curiosa La bañera ella la pone espumosa Yo la bebo y se la dejo jugosa Yo la repito y yo tengo la esposa Ay, Juana de flores, ella no quiere rosa Si no se mueve, la camina en la carroza Te ves hermosa A mí me dio comente, pero de frente Ella se quiere tu esperanza Yo sé que es un pediente Y no tiene antecedentes Me cae viento Mi mirada no miente Yo me siento caliente Kioski, huaqui Tú siempre pasas por mi mente Hablas que no me atrevi Sé que conmigo no pueden verte Se dice por ahí Yo lo que me mata Te hace una puerta Te vuelvo a nacer Te vuelvo a nacer Te vuelvo a nacer Y ya tú no te ves a ver La curiosidad Me mata y me aguanta Lo que quiero tener Solo dime tanto Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Daría lo que afuera, perderte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse Y no quiero portarme Pero contigo me atrevo En septiembre tengo ganas de tocarte Y es que tú arrebatas me tienes loco Y yo veo tus fotos me desenroco Dicen que te loco lo de nosotros Sabes lo que os pago sacando te tocó Y que voy a repetir Encima de mi quiero volverte a sentir Contigo la puse de cabrón No te voy a mentir La curiosidad Me mata y me aguanto Yo te quiero tener Solo dime tanto Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Y yo no tengo ganas de ganas de compartir Y me mata y me vas a sentir En Estados Unidos Y yo no tengo ganas de perder Y yo no tengo ganas de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas Y hace un 39 aquí de pie yo sigo, no pudieron mis enemigos nada, oye, y la verdad sacando cuentas mirando al espejo, yo fui mi único enemigo, el bareto es palaferco, cada día más terco, sin disciplina para que estén el talento, pero Diosito me dio esta oportunidad, levanté la cara y no le empiezo a bajar el N.I.C.K., Colombia a mí me hizo renacer, en verdad la palabra tiene poder, ¿quién iba a apostarlo y quién iba a creer que desde Medellín el mundo lo iba a romper? Hay recuerdos que no duela, zapatos sin suela, la misma ropa con orines pa' la escuela, oye, pero es ironía, y ahora son dos cheques, van a pasar todos los días, y aunque lo material no llena como lo sentimental, no hay un prelo que se pueda comparar, con el rostro de mi viejo al observar, la nueva casa que le regalé que no era Navidad, la gente que estuvo conmigo, gracias a los fans, ya ciego por ser mi mejor amigo, compañero de batalla en este destino, eso vale más que 20 discos de platino. Está hombre, tú a decir esto, ven la cara de mi madre orgullosa, no hay una escena más poderosa, que darle un beso y una rosa, mi precija, mi canción es más valiosa, y mi chamaquito viendo como goza, lo que su padre trabajó pa' que nunca le falte nada, si falla en algún momento doy la cara, y pido perdón por mis errores, soy humano, hacia Adiwai por siempre, darme la mano, el añejo o el broco, ese es mi hermano, Barrio Dorito Cataño, ojalá pa' hacer esto, pa' ponernos rey, y hacer un Choddy el otro año, Puerto Rico. Barrio Dorito Cataño, ojalá pa' ponernos rey, y hacer un Choddy el otro año, Puerto Rico. No voy a pedirle una canción, inseguridades como cualquier otro, es mejor darme un abrazo, que me pidas una foto, hoy sigo siendo el mismo, pero con más cero, hoy sigo siendo el mismo, pero más sincero. Barrio Dorito Cataño, ojalá pa' ponernos rey, y hacer un Choddy el otro año, Puerto Rico. Barrio Dorito Cataño, ojalá pa' ponernos rey, y hacer un Choddy el otro año, Puerto Rico. Barrio Dorito Cataño, ojalá pa' ponernos rey, y hacer un Choddy el otro año, Puerto Rico. It's lost the game, it's played a million times Baby, give it to me, I'll be good coming in Baby, me no me es, Jason de Rulo If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres Te doy un beso y estás a mi piel, dime Un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la De que tuve la ignorancia, nunca quise el atimarte Así que te quiero la comarte de mí, yo sea mi obra de tránsica Oye dime, si tu quieres me lidia, cómo se hace Prendemos una noche y la mujer voy a llevarte Quiero enseñarte muchas cosas interesantes Lo que metiste en mi lady, en la cama, amarrarte Besarte arriba, abajo, va a volverlo interesante Y después de todo esto nunca vas a olvidarte Hola, ¿cómo estás? Sofía ¿Talemos? Jason ¿Qué pasa? Don't get lost If you wanna turn it on Don't get a light on Después hablamos If you wanna turn it on Don't get a light on Después bailamos Un, dos, tres Un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies Dame un, dos, tres Un, dos, tres La, 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 la La, 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 la Un, dos, tres Un, dos, tres Care for me Un, dos, tres Un, dos, tres Love how you turn it on for me, baby Un, dos, tres I'ma make you a freak Care for me Un, dos, tres Un, dos, tres Love how you turn it on for me, baby Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Gracias!